¡Uy! ¡Uy! ¡Shh! 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 ¡Epa! ¡Uy! Sabi nila ¡Uy! ¡Ah! Putek! Labi naman ikan ¡Sukal! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sumuy! ¡Ah! ¡Banihap! ¡Banihap! ¡Agay! ¡Ah! ¡Halakajid! ¡Halakajid! ¡Agay! ¡Halakajid! 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 ¡Geriera pe 4! ¡Halakajid! Uy! ¡Halakajid! ¡Ah! filters Gracias por ver el video.